En una firma de autógrafos en la Ciudad de México, el futbolista Cuauhtémoc Blanco mostró su coraje por la desagradable situación que vivió con un paparazzi que vigilaba su casa. ¿Cómo no? No hay coraje, no tienes privacidad. Es increíble que estén afuera de tu casa. La verdad es que es muy incómodo y algún día algo les puede pasar. Realmente uno no sabe qué es y si es un paparazzi o no es un paparazzi. Por eso y muchas cosas más, el futbolista no esconde su rechazo a los paparazzi. Algún día me encantaría que uno se fuera al reclusorio. Ante la pregunta de cómo iba su reconciliación con Rosana Nájera, Cuauhtémoc dijo que todo estaba bien, pero lo que sí negó categóricamente fue que la actriz haya sido la que llamó a los paparazzi para que los cacharan juntitos. Yo creo que no le había llamado, yo creo que ya no necesita publicidad. Yo creo que el paparazzi fue para mí un estúpido lo que dijo. Yo creo que es una estupidez de su parte y si tienes pruebas, que la saque, que la saque y si no, pues tú sabes que no puede pasar una demanda por cancelar de mentiras. Deseándole entonces al futbolista que se relaje un poquito en estas navidades para que pase un buen fin de año, nosotros regresamos con el gordo y la placa.